Luz es bella y radiante Como la luna Con tu traje de novia ríes feliz Me parece un sueño esta noche de boda El corazón late fuerte de la emoción Cuanto tiempo esperamos este momento Juntos frente al altar, juntos frente a Dios Pediremos al Padre que nos bendiga Este hogar que formamos a partir de hoy Hasta que la muerte nos separe a los dos Viviremos juntos en la alegría y en el dolor Hasta que la muerte nos separe a los dos Viviremos juntos enamorados siempre tú y yo Música En la iglesia yo sé que nos esperan Ellos serán testigos de nuestra unión El ministro de Dios alzará sus manos Pidiéndole al Padre su bendición Tú eres para mí, yo soy tuyo Donde quiera que vayas, también yo iré Tuyo será mi Dios, tu pueblo y mi pueblo Y donde tú vivieres, viviré yo Hasta que la muerte nos separe a los dos Viviremos juntos en la alegría y en el dolor Hasta que la muerte nos separe a los dos Hasta que la muerte nos separe a los dos Viviremos juntos enamorados siempre tú y yo Hasta que la muerte nos separe a los dos Viviremos juntos en la alegría y en el dolor Hasta que la muerte nos separe a los dos Hasta que la muerte nos separe a los dos Viviremos juntos enamorados siempre tú y yo Hasta que la muerte nos separe a los dos Hasta que la muerte nos separe a los dos Viviremos juntos en la alegría y en el dolor Hasta que la muerte nos separe a los dos Viviremos juntos en la alegría y en el dolor